Aleluya Su regocijo cerrará Donde sus lágrimas cerraron Hermosas plazas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Aleluya Aleluya Su regocijo cerraron Donde sus lágrimas cerraron Hermosas plazas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Pero felices volverán La cama irán Llorando irán Pero felices volverán Pero felices volverán Tu obra Es mi obra Nuestros hombres Es de Dios Tu obra Es mi obra Nuestros hombres Es de Dios Tu obra Es mi obra Nuestra obra es de Dios Tu obra es tu obra Nuestra obra es de Dios Fijaremos al Señor con mucho gozo Amante, hermana Magia, ministro, salud, aleluya